Música 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 Venga el aplauso, ahí viene con la patrona, su señora esposa, saludos muy especiales, con mucho respeto, la señora Irichi, le mandamos saludos, bienvenidos, ahí viene todo el equipo de trabajo, viene los amigos, el amigo Pillo, bienvenido, don Jesús Ayaneda, su señora esposa, sea bienvenido señora, ahí viene mi amigo Pillo, todo el equipo de trabajo, el amigo Paco, el amigo Carlitos, Fran, otro Carlitos, Amigo Yair, el amigo Fernando Lechiva y el amigo Lapa, ahí está todo el equipo Música Música Y una vez dijo Andrés Cuarto, vuelta, comienza la vuelta Música 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 ¡Córrele! ¡Córrele, patillo! ¡Córrele, ve! ¡Córrele! ¡Ruídate, cuelan! El pulvercito de la SP, selección palanca. ¡Listo, señoras y señores, aquí ya de la jugada! ¡Se llama pulvercito! ¡Vuelta! 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 ¿Qué se merece Guayameo Guerrero? Ganadero y jinete, si les gustó la monta. ¡Vamos a vuelta! ¡Vuelta, copa! ¡Ahí está el zampaio! ¡La vuelta! ¡Ok, ahí no se va! ¡Quítenselo, quítenselo, quítenselo! ¡Quítenselo, que se los come! ¡Bellezo! ¡Bellezo, señoras y señores! ¡Bellezo y amado en concuro! ¡Sanpeiro Jr. Garceña Guerrero! ¡Bellezo y amado en concuro! ¡Guerra! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Garra ese angelito! ¡Ahí está! ¡El llevado! ¡El angelito de Chitácaro de Chacán! ¡Que lleva! ¡El angelito sigue arriba! ¡El llevado! ¡Ilá va! ¡Angelito! ¡Angelito que no lo vas a hacer! ¡Pablo Quinto! ¡El loquito de los llevados! ¡El llevado! ¡El llevado! ¡El llevado! ¡El llevado! ¡El llevado! ¡El llevado! ¡El llevado aquí viene mucho! ¡Señoras y señores! ¡Viene este chocer! ¡Rey Villanueva! ¡El llevado! ¡Fuerto! ¡Fuelto! ¡Fuerto! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está el chocer! ¡Rey Villanueva! ¡Ya le pegó! ¡Ya se lo quitó! ¡Corre, corre, corre por tu vida! ¡Qué atorazo impresionante! ¡Señoras y señores! ¡Qué atorazo, mis amigos!